Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, no hay aseguramiento, están quebradas. Una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas, se va. En Washington, en París o en Bogotá, se va. Y entonces dijimos, no, pues para salvarlas no las volvemos aseguradoras, sino gestoras. Y dejan de ser aseguradoras. Pues no les gustó. Y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen, no, no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque esto no son granos de café, que es importante. Dos grandes conclusiones del debate en la reforma a la salud. Primero, hay crisis en el modelo de atención en salud. Sí, nadie de los intervinientes en el debate negó la crisis. ¿Se necesita una reforma? Sí. Ninguno de los miembros que asistieron al debate en la Comisión Séptima del Senado negó la necesidad de hacer una reforma. Probablemente no era la que había presentado el gobierno en su integralidad. Probablemente debería tener algunas diferencias, pero se necesita una reforma. El gobierno, con la Constitución, con las leyes vigentes, avanzará hasta donde legalmente podamos en la implementación de un modelo que privilegie la prevención, un modelo que busque atender a todos los ciudadanos, pero evidentemente se necesita una reforma a la salud. ¿Cómo la construiremos? Este gobierno persistirá.